La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias Señor porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Abranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya.